¡Gracias! Adiós. Cinta, por favor. Es mejor que no nos vayan a hablar. Es que ya no puedo más. Al menos quitémonos de la vista. No quiero causarte problemas con tu prometida, Ledesma. ¿Qué quieres? No lo sé. Solo hablar contigo. Mirarte a los ojos. Esto es malo para los dos, Emilio. Lo siento, yo... Solo quiero pedirte perdón por todo esto. Sé que estás sufriendo. Tú también estás sufriendo. Camino me lo ha contado todo. ¿Qué te ha contado? Lo que ocurrió en Valdeza. Lo de la violación por parte del señorito. Tu venganza. El acuerdo con Ledesma. No debería haberte dicho nada. Emilio era la única manera que había de que yo lo comprendiera y lo terminara aceptando. Entonces ya lo sabes. Mateo a un hombre. Diciste lo que debías. Aunque las consecuencias hayan sido tan tristes. Ahora lo que debes es evitar que Ledesma te denuncie. Y si para ello te tienes que casar con su hija... Adelante. Nunca dejaré de martes. Ni yo a ti. Pero no quiero ser la causa por la que acabes en el patículo. Solo te pido que hagas como yo. Tratar de... de hacer que sea lo menos doloroso posible. Yo me he apartado de ti. Haz tú lo mismo. No me busques. ¿Por qué será fácil? No lo pienses. No hay más remedio. Te voy. Emilio. Acabo de cruzarme con Cinta. ¿Estaba con usted? No, habrá sido casualidad. Ya. Habrá sido eso, sí. En fin, quería decirle que tengo una idea. Pues paténtela. Se lo digo en serio, Emilio. Tengo una idea para que no tenga que terminar su relación con Cinta. Ya. Quizás sea mejor dejar de pensar en eso. ¿Por qué no me escucho un momento? Un momento. Usted no puede romper su compromiso con Ángel Inés, ¿no? Bien que lo sé de sobra. Pero nadie impide que sea ella la que rompa el compromiso. ¿Por qué habría de hacerlo? Bueno, a lo mejor puedo ayudarle de alguna forma. Siempre y cuando usted no se vea salpicado, claro. No. 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 No.